¿Qué sacó? Sacó la batería del auto. ¿Por qué? Esto pasó en la provincia de Corba, cansada del tema de los robos y al ver también que te llevan el auto, te lo roban. Dijo, yo le saco la batería, no me lo van a poder robar porque no van a poder darle arranque ni nada. ¿Qué le pasó? Se lo llevaron empujándolo. Es ya el colmo de los colmos. Estamos en contacto con Ayelen, la dueña del auto. ¿Qué haces, Ayelen? ¿Cómo te va? Dominique, te saluda y veo cómo te van empujando el auto con la imagen. Hola, buenos días. Sí, así es. El jueves a la noche nosotros le sacamos la batería. El auto hacía unos días, dormía en la puerta porque estábamos justo liberando el garage de nosotros. Entonces le sacábamos la batería y bueno, ahora se llevaron el auto directamente. El auto, sin la novio, se lo llevan empujándolo. Ahora, es increíble, te juro, parece un chiste, Ayelen. ¿Qué querés que te diga? Sí, la verdad que sí, porque sacamos, justamente la batería la sacábamos porque ya nos habían robado tres veces la batería del auto. Y bueno, ahora fue el auto. No sé si es insólito o qué, pero hay camas de seguridad de la policía en la esquina y nadie vio nada. Justo en ese momento no había un patrullero, no pasó nadie. Era la una y once de la madrugada. Bueno, tampoco era tan tarde. ¿Eran por lo menos dos, tres personas? Son dos personas, una chica y un chico. Una chica y un chico. Sí, ahí se la ve a la chica, sí. ¿A vos te robaron la batería? Hoy por hoy, ¿cuánto te salís a comprar la batería? Ya la verdad que no sé cuánto está la batería del auto hoy. Y fue el año pasado los robos de la batería, estaban entre 6.000 y 7.000 pesos más o menos. Claro, y ahora está por lo menos 10.000, 11.000 pesos seguramente. Entonces, ¿vos ya cansás de eso? Dijiste, listo, saco la batería cada vez que lo dejás. Cada vez que lo dejás. Qué plomo, ¿no? Pero por lo menos para que no me la roben. Sí, pasa que es raro porque es como le digo, nosotros el viernes hicimos la denuncia y en la esquina hay cámaras de seguridad. Se supone que hay un monitoreo constante. Creo que se tendrían que haber dado cuenta que alguien lleva empujando un auto varias cuadras. ¿Y hasta dónde lo llevaron? Está bien porque vos lo empujás, pero como no tiene batería, nunca va a arrancar. ¿Hasta dónde lo llevaron? No. ¿Nadie se dio cuenta? No, no sabemos porque cuando fui a la comisaría a pedir las cámaras de seguridad que se supone que tienen que hacer un seguimiento para ver para dónde se fue el auto, me dijeron que tengo que pedir una orden judicial y de la orden judicial recién ir a la central y la central recién ahí se fijan las cámaras de seguridad y recién ahí te las pueden llegar a mostrar. O sea, es todo un tema para llegar a los videos de seguridad para ver... Eso lo tenés que hacer vos. Ellos no investigan, la policía no se dedica a investigar robos. La policía recién me llamó ayer para que vayamos y presentemos en un pendrive el video que sale al aire. O sea, el que consiguieron ustedes. Claro, el que conseguimos nosotros. Pero ustedes se dan cuenta, ¿no? Te digo a Yelen y hablo para el público en general porque estamos hablando ahora por segunda vez sobre actuaciones policiales, lo primero en la Ciudad de Buenos Aires, ahora en la provincia de Córdoba y es como una máquina de impedir lo que sucede. No digo que todos los policías son iguales, pero estamos contando dos casos distintos en dos lugares distintos, pero pareciera ser que vos sos un estorbo cuando vas hacia la policía y es una máquina de impedir para ayudar a, justamente, no se previenen los robos. No hay prevención, que es la previa. Bueno, está bien, no hay prevención. No hay suficientes patrulleros, no hay cámaras, no hay esto. Lo hemos contado una y mil veces. Ahora, uno va y dice, ya me pasó. Ayúdame a dar con las personas que robaron, con los ladrones, con los dos delincuentes. No, conseguite vos las imágenes, tenés que ir. Todo es como la burocracia caminando, tenés que ir a que te den el papel y si el papel les dejo ver. ¿Termina uno resolviendo las cosas? O decir, no hago nada. Justamente, ayer, bueno, yo creo que nos llamaron por el hecho de que se difundió el video. Si no, ni te llamaban. Porque nosotros nos empezamos a mover, mandamos el video a Canal 12 y bueno, de ahí se empezó a difundir por todos lados. Pero si no, el caso quedaba ahí. El auto se lo llevaron empujando y que Dios te ayude a encontrarlo. Porque fue así. A ver, está bien, la policía te dice, vamos a buscar, vamos a ver. Pero si tenés las cámaras de seguridad, se supone que tenés un monitoreo constante. Entonces, ¿cómo puede ser que dos personas se lleven empujando un auto y que en las cámaras de seguridad no figure para dónde circula el auto, para dónde va? Y muy lejos no debe estar porque lo llevaban empujando. Claro. O sea, es ilógico. Es ilógico. Pero bueno. Y además, perdón, Angelén, pero ¿para qué robás ese auto que no tiene batería? ¿Qué modelo es, Año? Es modelo 86, creo que es. Un Renault modelo, un Renault... Sí, un Renault 12. 12, modelo 86. O sea, ¿cuántos hay de estos? Tenés que, es bastante llamativo, digamos. Sí, lo único que sí estaba en muy buen estado. Estaba muy bien cuidado. Sí, se lo ve, se lo ve bien cuidado. Era, más que todo, era algo sentimental porque, bueno, es como de la familia, digamos. Pero estaba re lindo, estaba re bien cuidado. No, eso se lo nota que está divinamente cuidado, que es un auto típico, aparte del ADN argentino. El Renault 12 es típico de la Argentina. Mira, bueno, ese... Lo tenían impecable. Ese auto, el abuelo del papá de mis nenes, tenía un auto igual, se lo robaron también en aquellos años. Y bueno, y él se lo compró igual, 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 el mismo color, todo. Lo consiguió y lo compró y bueno, y ahora se lo robaron a él también. O sea, hasta ahora no sabemos ni dónde está el auto. Conclusión, no sabemos ni dónde está. Se lo llevaron a pie, se llevaron un auto a pie, ese es el título, y todavía no saben ni dónde está la policía. Hermoso. Ayelen, es increíble, ojalá que esto sirva. Te mando un beso enorme.